Te enseñaré cómo empezar a grabar videos para tu canal de YouTube La mayoría que vayamos avanzando te daré algunos trucos y tips para que pases la grabación y edición de tus videos al siguiente nivel Esto que ven acá es mi setup y es mi equipo de grabación donde hago absolutamente todo La verdad es que también tengo una forma de hacerlo mucho más cómodo y en cualquier lugar de la ciudad Pero en este caso te voy a nombrar las dos formas La calidad de imagen es muy importante junto con el audio Pero esto ya es un consejo a repetir Antes tienes que considerar otros aspectos que son mucho más importantes Antes de empezar a grabar videos para YouTube Porque de nada sirve tener una buena idea si no la empaquetas bien ni la editas bien Créeme que tus futuros suscriptores lo van a notar ¿Cómo grabas videos para YouTube? Partamos por mi setup Este es mi setup la cual tiene un teclado RGB para dar más FPS Un micrófono muy económico y de excelente calidad Como también tiene un monitor de 22 pulgadas Por este lado tenemos dos reflectores de luz que tienen muchas modalidades Que las uso en la sala donde hago actualmente mis videos También tengo un pulsador de audífonos Pero lo mejor está por este lado Una torre con estos componentes ¿Por qué te menciono esto? Porque es una combinación de componentes para evitar sin ningún problema de lentitud Te puede correr Adobe Premiere Pro, Adobe Color, Caput sin problemas Incluso Adobe Photoshop Ahora como ven me encuentro en un espacio limpio Vamos con los tips ¿Cómo grabar videos para YouTube? Para grabar videos para YouTube necesitas dos cosas Uno, una buena historia que contar Y dos, encontrar las palabras que usarás en tus videos Y VideoIQ es la mejor herramienta para esto Puedes encontrar las palabras claves más buscadas en esta pestaña Encontrarás todas las palabras relacionadas Y tendrás mejores ideas para hacer más videos Esta tiene una versión gratuita que es muy completa Pero también puedes pasarte a la versión profesional Para ver en tu canal las tendencias de YouTube Y las mejores vistas por hora Es de mucha ayuda si quieres crecer en YouTube También tendrás un chatbot mejor que ChatKPT Para poder analizar tu canal Y ver qué tipo de contenido debes hacer Comenzamos con el tip 1 Para grabar videos para YouTube Para grabar videos para YouTube tienes que hacer esto Primero, puedes comenzar con un teléfono con su cámara frontal Solo tienes que asegurarte que tengas el suficiente espacio Para poder poner sí o sí iluminación extra Porque si no, se te verá algo así Y no queremos que la gente tenga que irse del video por mala calidad Si puedes grabar sin ruidos externos sería muchísimo mejor Pero puedes conformarte con el audio de tu teléfono Luego veremos un truco que te servirá para esto Truco Para grabar crea un guión con un estudio previo de todas las palabras claves que son buscadas A las más generales Mientras más, mejor Fíjate que tengan una relación entre cada palabra con otra Y crea tu guión mezclándolas Con esto harás que tus guiones pasen al siguiente nivel Ya que YouTube transcribe esos metadatos para buscar y recomendar tu video a la gente indicada Para tener mejor calidad de grabación en tus videos, graba siempre con la cámara trasera Esto te dará una calidad de imagen mil veces mejor Pero aquí tienes dos opciones Si te enredas mucho con tu guión, usa un teleprompter externo Para que tengas una conexión más bonita con la gente Pero si no, no te preocupes, usa la primera opción El teleprompter de Capcom con la cámara delantera Entonces, ¿Qué cámara utilizar para empezar a grabar videos? Actualmente hay muchos creadores reconocidos que usan solo sus teléfonos Algunos con sus iPhones y Apple Pero Samsung es un teléfono que sigue siendo muy bueno Y es lo mejor para poder empezar un canal en YouTube Además, es bastante económico Tip número 3 ¿Cuál es la mejor calidad de imagen? Aunque no lo creas, la mejor calidad es la que pesa lo justo y necesario La mejor calidad debe estar en 1080p Pero para poder mejorarlo aún así Cuando edites tus videos, configura la exportación en 1080p con 30fps Que es lo recomendable Porque nadie ve actualmente teléfonos en 2K o 4K videos de YouTube La mayoría del mundo solo usa teléfonos para ver videos normales Así que con esta configuración es más que suficiente ¿Cómo tener una calidad HD con cualquier cámara? Hay un truco para poder mejorar la calidad de tus videos al grabar Primero, al abrir tu teléfono, ve a tu cámara y ve a tu configuración Para los teléfonos Android, haz clic aquí y pones esta configuración De esta forma tendrás mejor calidad ¿Qué micrófono utilizar para grabar videos? Yo uso un micrófono Fafine que lo compré en Aliexpress por tan solo 40 dólares ¿Qué es una ganga? Este tiene un material de plástico bastante resistente Y viene con su respectivo triple Para comenzar a grabar videos te recomiendo usar la de tu teléfono Y para que se escuche más limpio el sonido Reduce el sonido ambiental con cualquier editor de video que tú tengas Con eso es más que suficiente ¿Dónde grabo mis videos? Como ven, es un espacio bastante espacioso para realizar un buen montaje La verdad que si hablas sobre consejos, no importa donde estés Porque a la gente le va a dar igual donde tú estés Lo que importa es lo que tú tienes que decir Porque el valor del contenido está en cómo hablas y qué tan bien se escucha ¿Cómo ilumino mi espacio? Aquí vamos con un truco Este es mi momento favorito para iluminar un espacio Si estoy al aire libre procuro sentarme a 45 grados donde se posiciona el sol Cuando estoy en mi sala, coloco un trípode a mi lado derecho apuntando a la cortina En este caso Y otro trípode acá Donde apunta indirectamente a 45 o 60 grados de mi cara para tener este efecto Tipos de iluminación, la mejor recomendación Claro que también existen millones de formas y tipos de iluminación para dar una impresión distinta Desde abajo hacia arriba es más para transmitir miedo El triángulo para transmitir confianza Y este tipo de iluminación para transmitir seriedad Claro que hay millones de tipos de iluminación Pero este estilo es el que más va conmigo Para editar tus videos Luego que ya pasan por el proceso de grabación Uso CapQ Es muy fácil de usar y es muy intuitivo su interfaz Y con una membresía pro que con tan solo 10 dólares Podemos mejorar la calidad del video Algo así Y darle el mejor aspecto Claro que también uso unas buenas transiciones La cual yo uso los cortes rápidos Push in, push out Y los sellos 1, 2 y 3 Para los sonidos especiales Tengo unos muy buenos Y si los quieres puedo hacer un video dedicado solo a ese tema Y puedes darles más inversión a tu video Y si no sabes donde descargar música sin copyright O sea, sin derechos de autor Entonces ve este video ¿Qué es una ganga? ¿Qué es una ganga? ¿Qué es una ganga? ¿Qué es una ganga?